Su visita nos llena de mucha alegría, porque nos han acostumbrado a su cercanía, a su respaldo y aplicando la justicia social para los que menos tienen. Gracias por ser el primer gobernador humanista que realmente ha implementado políticas públicas incluyentes. Y eso es de reconocerse, porque realmente, y eso se lo agradecemos a nombre de mis compañeros presidentes municipales, todo el apoyo que hemos recibido en los municipios. Nuestro querido Estado de Chiapas es conocido por su rica biodiversidad y su gente trabajadora, luchona y dedicada. Hoy nos encontramos en un momento histórico, donde combinamos la educación con la acción comunitaria para construir un mañana mejor. Gobernador, y déjate una buena huella hacia los centros educativos. Eso lo vamos a llevar siempre en el corazón, que también lo vamos a contar con nuestros nietos, con nuestros hijos, este tipo de apoyos. Y hoy me da mucho gusto estar con ustedes entregando este proyecto, que es de fomento educativo, que es escolar, que es pedagógico y que nos enseña no solamente a cómo nutrirnos de manera saludable, a que esto sea permanente, que haya constancia, sino que también ayuda mucho a la soberanía alimentaria del país y del Estado de Chiapas.